Ay, la Gertrude era con la única que me entendía, me cae, como que hablábamos del mismo idioma, valgan a saber dónde ande. Ella era parte ya de esta familia de gorrones, como cuando hay arrimados. No podemos estar sin ella, no podemos, así es que voy a encontrarla, así sea lo último que haga. Gertrudes, voy por ti. Se fue sin probar el tradicional niño envuelto que le estoy preparando. Y que tanto le gusta. Y entonces su hijo, el rookie abuelo del gustito, pues anda buscando a la Gertrude por todos lados. Uy, ya estuvo que no la encontró, él es muy malo buscando, a mí no me encontró en 30 años. Y todo porque Tulio le hizo a Gertrudes le chivo los tamales. Pues qué mensa, a mí me los hace de puerco, de chivo, de res y no dejo que me saquen de la casa. No, abuelo, mi tía se refiere que Tulio le puso el cuerno. Sí. ¿Y eso qué tiene de malo? Si a mí me pusieran el cuerno, le pondría jamón, queso de puerco y me quedaría genial. ¿Qué creen? ¿Qué? No la encontré. Se los dije, inútil. O sea, Daddy, no es por ser grosera y así, pero se supone que tenías que decir, yo llegué, para que yo te pueda decir, o sea, qué onda, Daddy, es obvio que ya llegaste, si todos te estamos viendo, no seas ridículo y así. ¿Cómo te fue, mi amor? Mal, muy mal, no sé por qué siempre me va mal. Me fue peor que a la esposa de Donnie Deep en su divorcio. ¿Qué es Johnny Depp, Daddy? Recorrí media ciudad buscando a Gertrudis. Fui a dar hasta el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y qué creen? ¿Qué? Estaba vacío. No estaba ni la señora de las tlayudas. ¿O sea que esa señora no te pudo tlayudar? No. Ay, la vamos a extrañar un buen. Buenas. Buenas. ¡Gertrudis! Perdón que haya ingresado en lo que viene siendo su morada suya de ustedes, de la que me corrieron, pero es de que no encontraba unas garritas de mi pertenencia que no me vayan a creer que me fui encontrando en un cajón de la Martina. ¡Oh, yo! Ay, o sea, obvio no, yo no me pondría esas porquerías, lo que pasa es que lo usé para limpiar el reflujo de mi mochipán. ¡Ay, no te vayas, Gertrudis, no te vayas! Gertrudis, en nombre de toda esta familia, quiero decirte que no queremos que te vayas, digo que te vayas. Nos haces mucha falta, y más a mí, eres como mi grajea para el miringo, porque sí la trajiste, ¿verdad? Ay, Gertrudis, de verdad lo sentimos mucho y queremos que sepas que ya eres parte de la familia, aunque no des ni un peso. Pues no les daré pesos, pero les doy harto amor, y como dicen por ahí que amor con amor se paga, pues hasta me quedan debiendo. Bueno, pues hay que celebrar. ¡Sí! Que se quede a Gertrudis. No, que es mi santo. ¿Honta, mi tradicional niño envuelto? ¡Qué tanto le gusta! ¡Una comida de diez! ¡Muchas gracias por la cena sorpresa de su santo, señor suegro! ¡Síganse divirtiendo! ¡Adiós, guayas! ¡Adiós! ¡Ah, mundrios, qué envidia me dio verlos comiéndose eso! Y uno acá, devorándose una mugrosa cuela de langoza con trufos y champaña. ¿Qué crees? ¿Qué? Que lo que olía mal no era el sobaco del pelo, ese trapeador, era la carne que estaba echada a perder. ¡No! Bueno, yo se los advertí que estaba al punto, pero al punto de convertirse en comida para su pilote. Pero no lo escuchan a una. No puede ser, Renata. La única vez que podemos comer carne y está echada a perder. ¡Ay, mi vida apesta! Me hubieran olvidado en el quinter cuando era niño. Lo hice. Pero la directora me obligó a regresar por ti. Hablando de regresar, creo que voy a regresar de tradicional niño envuelto que tanto me gustaba. ¡Permiso, permiso, permiso!